La Copa de Europa, Josep, viene la Copa de Europa, Marcelo, Marcelo, viviste como Iker la levantaba, como Sergio la levantaba, ¿cuánto has soñado con poder levantar tú como capitán del Real Madrid esta Champions? Bueno, la verdad que es un momento muy bonito, yo creo que cuando eres capitán, el primer capitán, claro que sueñas en levantar la Copa porque si no, no ganamos ningún título, pero cuando era tercer capitán, segundo capitán, nunca me había pasado por la cabeza de levantar, me gustaba mucho ver a Sergio, a Iker y disfrutaba muchísimo, pero hoy ha sido algo muy bonito, muy especial y he podido y soy el brasileño, el único brasileño que ha levantado una Copa de Europa, así que estoy muy contento. Marcelo, 25 títulos, poner distancia con el resto, es algo extraordinario, en tu último año de contrato, a lo mejor ha podido ser tu última noche, la emoción puede ser tremenda, ¿no? Para ti. Sí, la emoción es brutal, la verdad que ha sido mi último partido con el Real Madrid, estoy muy muy contento de haber estado 15 años y medio en el Real Madrid, 16 temporadas, 5 Champions, pues 25 títulos, la verdad que no puedo salir del Real Madrid más contento, no es un día de tristeza porque me voy del Real Madrid, sino con mucha alegría, agradezco mucho a los fans, agradezco mucho a las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu, la verdad que tengo todas en la memoria, pero la verdad que ha sido mi último partido. ¿Qué puede motivar todavía a un jugador que ha ganado tanto? ¿Cómo? ¿Qué puede motivar todavía a un jugador que ha ganado tanto? Yo creo que los títulos, cuando ganas, quieres ganar, 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 esta es la motivación diaria. ¿Tú eres consciente de que eres una leyenda en el Real Madrid? No soy consciente y tampoco me siento una leyenda, soy una persona que disfruto de cada momento, hoy he tenido la suerte de ser el capitán del Real Madrid y levantar la copa, he tenido la suerte de estar tantos años en el Real Madrid, no me siento una leyenda. Marcelo, con tus... Una fuerza colectiva muy fuerte porque del banco apoyaron bastante también. Sí, el equipo tiene 26 jugadores y tenemos que estar todos preparados para ayudar, y los que juegan y los que no. ¿Cómo has pensado que será el día de mañana? Con la afición en el Bernabéu, la Champions, vas a salir el último con ella, todo el Bernabéu entregado a ti como el último partido, ¿la despedida mejor que puede haber en tu vida? Sí, la verdad que en el Bernabéu ya, en el último partido que jugué, ha sido como una mini despedida y tal, pero yo estaba esperando este momento porque yo creo que no puede haber sido mejor, ganar la Champions, ganar mi quinta Champions, poder despedirme de la afición en el Bernabéu. Salgo de cara limpia, o sea, feliz, 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 de hecho, ¿cómo puedo decir? He cerrado un ciclo muy bonito, mi hijo está empezando ahora a hacer otro ciclo, ¿no? Y entonces, pues nada, estoy la verdad que muy, muy contento.